Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero ante todo darle gracias a nuestro presidente, al doctor Luis Fernando Pineda, y felicitarlo por la organización de tan importante evento. He sido testigo de primera mano de sus esfuerzos, de su dedicación, realmente ha sido extraordinario y lo felicito, pocas personas tenemos tanto tiempo para poderle dedicar. Y como dicen, detrás de un buen hombre hay una buena mujer, aunque suene a cajón. Felicitar a Adriana por permitirle estos espacios que le han permitido al doctor hacer este importante evento. A mi Martica Rosas, que no la veo por ahí, pero en la labor de secretariado y de gestionar todas esas actividades, también quiero darle unas felicitaciones públicas. Cuando el doctor Pineda me invitó a participar hace dos años, a apoyarlo en la junta directiva, me asignó el honor de realizar este libro, temas escogidos de gastroenterología. Como buen líder me delegó y de manera independiente me dejó que yo escogiera tanto el tema como los autores. Pues tengo cierta experiencia en hacer libros, no muy larga, muy corta, pero me ha enseñado que para hacer estos libros es mejor escoger a los amigos más cercanos, que los puede uno molestar a toda hora, volver y llamarlos, escribirlos y presionarlos para que cumplan la meta, porque todos sabemos que esto es un sacrificio, esto es un plus, esto nadie nos lo paga y todos los esfuerzos son pues algo adicional. Quise escoger el tema, el estómago, el doctor Fabián me dañó la sorpresa, pero realmente como todos sabemos pues es un tema muy importante para nosotros, es casi que nuestras enfermedades que más vemos, que más prevalentes. Quise también hacerlo muy pequeño para que todos lo lean, porque pues he visto que los libros grandes se convirtieron en la mejor terapia para el reflujo superior al omeprazol, dado de que la mayoría de gente lo utiliza para ponerlo en las patas de arriba de la cama para evitarles el reflujo en la noche y no lo leen porque pues estamos bombardeados de mucha literatura y esa literatura pues ya está al alcance de todos nuestros celulares y muchas veces no tenemos pues tiempo para leerlo. Son 11 temas que elegí de acuerdo a la prevalencia, escogí temas como la fisiología gástrica, yo creo que nosotros como gastroenterólogos en la mayoría tenemos que saber eso al dedillo y al revés, no puede ser que pues nuestros estudiantes sepan cómo funciona la gastrina, la histamina y nosotros que utilizamos estos medicamentos y todo eso no sepamos. Ese capítulo lo hizo el doctor Riveros, un gastroenterólogo joven y se dedicó a este tema y lo hizo muy bien. En segundo lugar hicimos un capítulo sobre las propiedades endocrinas del estómago y elegí al único gastroenterólogo endocrílogo que hay en el país, el cual de una manera muy resumida y muy agradable nos muestra cómo el estómago se ha convertido en un órgano netamente endocrino y debemos conocerlo muy bien. En cuanto a las enfermedades estructurales, pues quise coger las enfermedades más prevalentes, hay un capítulo muy bonito del doctor Ruiz sobre úlcera gástrica, otro capítulo dedicado a la gastroparesia realizado por la doctora Lina Atero, otro capítulo de cáncer gástrico sobre la caracterización y estimación y cómo valorar y detectar estas lesiones, el cual lo hice personalmente, otro capítulo realizado por el doctor Fabián Emura, muy bonito, muy lindo, muy dedicado sobre el manejo endoscópico del cáncer gástrico, ustedes saben pues que es una autoridad mundial, un capítulo muy interesante del doctor Landazábal sobre el manejo quirúrgico del cáncer gástrico, esa es la experiencia que tiene el profesor Landazábal en el manejo de estos pacientes, hicimos también un capítulo que me parece muy interesante del doctor Luis Fernando Pineda también, sobre la dispecia, el empoque y el manejo, ustedes saben que el doctor Pineda además de todo lo que ha hecho se ha convertido en una autoridad en el manejo de estas enfermedades funcionales especialmente del estómago. Y finalmente hizo un capítulo sobre un tema muy frecuente en nuestro medio que cada vez estamos viendo sobre la cirugía bariátrica y sus complicaciones, hechos desde la perspectiva de uno de los médicos que más hace cirugía bariátrica en nuestra ciudad, como es el doctor Camilo Ortiz. Finalmente, sí, hay algunos coautores especialmente en el capítulo de caracterización y detección del cáncer gástrico, 15 incluir al profesor Oscar Gutiérrez, mi mentor, mi profesor, el cual me dio unos consejos y unas opiniones muy acertadas sobre cómo enfocar el capítulo. Como decía, como es difícil leer y cada vez tenemos menos tiempo, quisiera asegurarme que la introducción la leen y para asegurarme voy a leerla, son solo una hojita y media. El doctor, la doctora Harry pregunta así, el doctor James Yukarki es internista gastroenterólogo de la Universidad Militar Nueva Granada y es, perdón, endocrinólogo de la Universidad Militar Nueva Granada y es gastroenterólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, voy a asegurarme de eso, pero no, mentira, quiero pues leerle la introducción. Tradicionalmente, para el Congreso Nacional de Gastroenterología publicamos el libro denominado Temas Escogidos. Este libro siempre ha sido monotemático y en esta ocasión hemos querido dedicarlo al órgano más importante de nuestra profesión, el estómago. Importante no solo por la morbilidad, dado que las enfermedades gástricas como la dispecia y la desmotilidad son muy frecuentes, sino también por la mortalidad, ya que el cáncer gástrico genera la más alta mortalidad por cáncer en Colombia. La palabra estómago deriva del latín estomachus, del griego estomach, estoma o boca, lo cual llama la atención porque muchos pacientes cuando nos consultan a veces refieren los síntomas como dolor en la boca del estómago, cosa que nos parece ilógica, pero que no lo es, aunque sería redundante. El estómago es un órgano maravilloso que ha llamado la atención de los médicos desde las épocas más antiguas. Incluso desde Homero, los testimonios médicos de aquella época referenciaban al estómago como un órgano vital, un tiempo que dio lugar a la conocida medicina homérica entre el año 800 al 460 a.C., es decir, los siglos previos a la llegada del gran Hipócrates. Decían, por ejemplo, que el estómago y los rillones se conectaban con fibras y vasos, muestra de la gran cantidad de errores anatómicos que tenían entonces, sin embargo, esto no quita la importancia que ya tenía el estómago para ellos. Los antiguos griegos notaron la naturaleza amarga de los contenidos gástricos y en el siglo XVI, tanto Paracelsus como Von Helmund, descubrieron que el ácido estaba presente en el estómago y era necesario para la digestión. Las observaciones posteriores de Raymond y Spanacet sugirieron los efectos disolventes, entre comillas, del jugo gástrico en el tejido animal, pero no fue hasta 1823 cuando William Prone publicó su trabajo sobre la naturaleza de la secreción gástrica. Las primeras observaciones de William Beaumont sobre la pístula gástrica fueron publicadas sólo tres años más tarde, en 1826. Sus meticulosas observaciones durante casi una década descubrieron la digestión gástrica en un ser humano durante las experiencias de vida normal, incluidos los efectos que tenía el estrés. Al principio del siglo XX, se exploró el control de la secreción gástrica mediante la ablación del eje celíaco y la vagotomía como primeras intervenciones terapéuticas. Esto enfatizó la complejidad de este proceso y llevó a un rápido aumento del interés en esta área y al trabajo de Dale y Leindon. Sobre la histamina, lo que condujo al descubrimiento crítico de Popelsi, del efecto que tenía la histamina sobre la secreción gástrica y al descubrimiento de la secretina por Baylis y de la gastrina por Epkin. Estos descubrimientos dieron a una nueva era en nuestra comprensión de la enfermedad gástrica que condujo a los dramáticos avances en el manejo farmacológico de la úlcera péptica con el descubrimiento de los antagonistas del receptor H2 por Sir James Blake en 1972. El énfasis en el ácido en la segunda mitad del siglo XX hasta el descubrimiento primero, pionero, perdón, del helicobacter pylori en 1983 por Marshall y Warren pusieron en primer plano la investigación científica a la gastroenterología. Todos estos pioneros han impulsado la investigación no sólo en el campo de la gastroenterología sino también en la medicina en general. Gracias a las investigaciones de la fisiología gástrica se han otorgado premios Nobel y se han descubierto moléculas que se han traducido en medicamentos como la ranitidina, el omeprazol, entre otros, que han salvado miles de vidas. En este libro queremos mostrar cómo estas investigaciones de muchos años se han traducido en el entendimiento de las patologías que hoy nos permiten tratar enfermedades como la úlcera gástrica, la dispexia, la dismotilidad, la infección por el helicobacter pylori y el cáncer gástrico. Para ello hemos invitado a participar a expertos en este tema, muchos reconocidos y con publicaciones en los tópicos que se les pidió realizar. Estoy muy agradecido por su disponibilidad y colaboración para escribir estos capítulos. Es importante reconocer que falta mucho por investigar aún, pero debemos honrar a nuestros antepasados continuando estas investigaciones, las cuales, infortunadamente, son muy escasas en nuestro medio, donde en la mayoría de los casos sólo replicamos las investigaciones de otros lados y nos convertimos en simples periodistas científicos que repetimos lo que otros sí investigan con esfuerzo y dedicación, sin importar los intereses económicos. Este libro quiere llamar la atención a todos nuestros asociados sobre las enfermedades gástricas que han motivado maravillosas investigaciones y, sobre todo, que deberíamos seguir la senda de estos pioneros para que la investigación en Colombia aporte al panorama mundial conceptos nuevos e importantes en enfermedades como la infección por el helicobacter pylori y el cáncer gástrico, dada la alta prevalencia en nuestro medio. Y leyendo esto, me acordé que me faltó uno de los autores, el profesor William Otero, el cual, como ustedes saben, me va a regañar, es pionero y líder nacional e internacional en manejo del helicobacter pylori y nos hizo un excelente capítulo, una apuesta al día de cómo se ve en tratar a estos pacientes. Realmente, muchísimas gracias por la atención y perdonen la demora. Al libro, el libro ya lo tenemos disponible en el stand de la asociación y le vamos a dar a todos los asociados un librito. Por aquí no entro. Gracias. 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 Gracias.